bienvenidos y bienvenidas a gaming punto es soy miguel garvez y vengo a presentaros un nuevo producto de la recién creada sección gaming de plantronics el rig ps4 este es compatible con ps4 ps3 ps vita y pc veamos en el lateral cuenta con dos unidades de 40 milímetros integra el chat de voz y el sonido del juego refuerzo de graves tres modos de ecualización sumamente ligero y entrada óptica para aprovechar la salida de audio óptico digital de nuestra consola playstation por el otro lado vemos los contenidos del paquete y es que además de venir el headset viene con un amplificador que nos permitirá conectar el dispositivo platronics el rig tanto a nuestro móvil como a nuestra consola o pc y utilizar un mezclador para poder estar escuchando música o incluso hablando por teléfono mientras jugamos con nuestra playstation en la parte trasera vemos las especificaciones más detalladas como ya hemos dicho antes las unidades es decir los altavoces del headset son de 40 milímetros tienen una frecuencia de respuesta de 20 hercios 20 kilohercios y además su diseño es circummaural esto quiere decir que envuelve por completo el pabellón auditivo ofreciendo un aislamiento acústico externo maravilloso ahí podéis ver el amplificador que permitirá conectarlo a dos dispositivos a la vez a nuestro teléfono y a nuestro pc ps3 ps4 o ps vita además tiene dos tres perfiles de ecualizador puro intenso y explosivo utilizando un refuerzo de graves de menor a mayor en cada uno de los tres ecualizadores que hemos mencionado en ese orden vamos al unboxing propiamente dicho ya os adelanto que el empaquetado es sublime y que en el vídeo si veis ahí la parte trasera de la caja viene el manual de usuario esto no me he dado cuenta hasta después de haber grabado y montado toda la secuencia de vídeo por lo que no lo vais a ver un manual de usuario muy detallado y bastante bien explicado aún así también lo tenéis disponible en la página web del producto ya hemos sacado la bandeja veis que de plástico duro colocamos esto que se ha desprendido y viene sujeto con dos abrazaderas de velcro esto hará que sea sumamente fácil de sacarnos con las típicas brisitas de plástico y además evitará cualquier tipo de arañazo en el armazón del geste como veis totalmente negro tiene las cubiertas superiores de los auriculares con un fino recubrimiento de tela y como ya habéis visto es capaz de girar los audífonos 90 grados para ponerlos en posición de reposo quitamos las cuatro esquinitas y destapamos la cubierta superior ahí podéis ver el mezclador amplificador y aquí encontramos parte del cableado en primer lugar el cable óptico de sonido para conectarlo bien sea la salida óptica del pc o de nuestras consolas playstation como veis hay cable para rato aquí encontramos el micrófono principal que está diseñado para utilizar con videojuegos o con el pc es decir un micrófono de los dos que trae el dispositivo el que ofrece una mayor calidad y es precisamente el que estamos usando para doblar este vídeo como veis acabado en goma flexible el cable es totalmente plano para evitar enredos y que no tengamos ningún tipo de nudo y evitar todo tipo de tirones que son provocados precisamente por estos nudos los conectores tienen un refuerzo de goma y encajan a la perfección con la yema de nuestros dedos algo que se agradece vamos con la cubierta inferior y aquí veis el controlador amplificador he probado a usarlo sin esto en el pc y os recomiendo que lo utilicéis porque la diferencia es notable a la par que nos permite conectarlo a otro dispositivo como bien puede ser nuestro teléfono móvil aquí veis la rueda de volumen y tiene todas sus cuerdas dentro para equilibrar la cantidad de sonido el volumen de cada uno de los dos dispositivos además la parte interior es un botón que permitirá seleccionar el micro del móvil o del dispositivo al que lo conectemos estos dos botones son para descolgar llamadas o para el tipo de ecualizador y en el centro tiene el botón mute ahí veis dos salidas una para los cascos y otra para el mando de nuestra consola en este caso playstation 4 este otro conector que viene con ese proctor de goma es para el dispositivo móvil y el cable más largo sería para conectar a la consola o al pc tiene dos salidas una usb y otro jack en el interior de la bolsita de plástico encontramos este cable que es el micrófono que viene pensado para utilizar con los dispositivos móviles como veis cable plano y aquí tenéis el controlador tanto para el mute como para descolgar la llamada y por último este cable que es un bifurcador que sirve para integrarlo en la conexión a nuestra televisión de la consola y así poder disfrutar del sonido de nuestra playstation 3 así como el chat de voz estas son las cubiertas de la que decíamos anteriormente con el logotipo de playstation y el emblema de rig en la parte inferior tal y como hemos comentado los audífonos giran 90 grados para ponerlo en posición de reposo el acolchado viene recubierto de tela para una mayor transpirabilidad transpirabilidad perdón y los audífonos tienen un pequeño movimiento oscilatorio para que se ajusten a la perfección a la morfología de nuestra cara 40 milímetros y diseño como veis la diadema es ajustable con un sistema por puntos que no de libre recorrido y viene recubierta de tela con un acolchado bastante poco pero que bastante escaso perdón pero dado que el rig tiene un peso muy 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 liviano la verdad es que no es necesario más como veis la estética del rig está bastante conseguida y oculta en este pequeño trocito de plástico el conector para el micrófono que incluirá además el cable para conectarlo al amplificador o directamente al pc o al móvil aquí tenemos el primer micrófono como veis goma acabado rubber sumamente flexible tanto para los laterales como en dirección vertical y el cable plano para evitar que se nos enrede vamos a conectarlo para que veáis como queda ahí lo tenéis la verdad que bastante bonito con y sin micrófono podéis ver la flexibilidad y el cable conector vamos a probar el otro micrófono este trocito de audio lo voy a grabar con el micrófono pequeñito para que podáis también comprobar la calidad de grabación ahí lo podéis ver lo conectamos es bastante más discreto y tiene el botón para atender la llamada y para hacer mute en el micrófono volvemos al micrófono normal para no perder mucha calidad de audio en el resto de grabación de del vídeo aunque como habéis podido comprobar no sé no es igualable a este pero para ser un micrófono integrado en un controlador la calidad de audio está bastante bastante bien y ofrece una potencia más que suficiente de hecho he tenido que bajarle un poquito el volumen para que no destaque mucho en el a lo largo de la grabación del vídeo hemos visto el cable óptico nada que reseñar y continuamos viendo el amplificador forma redonda como podéis ver el interior tiene un acabado brillante y tiene dos pequeñas ruedecitas a una a cada lado para controlar el nivel de volumen del dispositivo de videojuegos o pc y el conector móvil el botón central sirve para el mute el izquierdo para descolgar llamada y el derecho controla nos permite navegar entre los tres ecualizadores predefinidos de este conector iría a nuestro teléfono móvil después vamos a ver un pequeño tutorial de conexión y esta gomita es simplemente para proteger el jack mientras no lo tenemos conectado además viene con un pequeño pasacable para que podamos sujetar el otro cable este es el cable principal irá al usb de la consola o del pc y a la conexión de audio en el análisis os dejaré un pequeño esquema sacado de la ficha técnica del producto para que veáis todos los tipos de conexión habéis visto la parte trasera tiene tiene cuatro trozos de plástico para de goma mejor dicho para evitar que éste se deslice en nuestro escritorio vamos a mostrar cómo se conectaría este rig playstation a un dispositivo móvil en este caso nuestro nexus 5 y a su vez a un dispositivo de videojuegos que en nuestro caso es un pc para ello utilizaremos el cableado principal con el usb y el jack ya lo tenemos conectado veis que se ilumina la parte derecha si pulsamos este botón para pasar a la parte de dispositivo móvil se iluminará la izquierda rojo y azul respectivamente tenemos el controlador de volumen en ambos lados para seleccionar el volumen que queramos de nuestro móvil o nuestro pc en este caso y veis que también se ilumina en rojo el botón de mute apagamos la luz para que veáis la intensidad aunque siga habiendo bastante luz en el cuarto se ve que tiene una intensidad bastante buena justa para encontrarlo pero tampoco para que moleste la ruleta superior para seleccionar el volumen total del dispositivo y los botones de abajo descolgar y para los diferentes ecualizadores que vienen predefinidos hemos de decir que lo hemos testeado durante varias horas y estamos sumamente satisfechos con el funcionamiento de este rig tanto para escuchar música hablar por teléfono videojuegos que es la parte principal y realizar videoconferencia y demás utilizando las distintas aplicaciones como skype o team speak de pc ahí veis como terminaría la configuración conectando el rig al amplificador miguel galvez para gamit.es espero que os haya gustado muchísimas gracias y un saludo